¡Ay mi gente, esto cambió! 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 A usted y a su equipo de trabajo la oportunidad para dirigirme a todos los televidentes por este prestigioso programa. Muchas gracias a usted y a los que tienen hoy la oportunidad de vernos y que podamos interactuar un segundo. Le damos a los bonaverenses, Hernán. ¿Qué cosa se hizo en el Congreso de la República durante estos cuatro años? De los que no se hizo, se encargan sus detratores. Háblemos de los que se hizo durante estos cuatro años. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de gestionar muchas cosas por el Valle, por el Pacífico y por Buenaventura fundamentalmente. Reconociendo las funciones que nos competen como congresistas, porque a veces nos piden y nos deciden otras cosas que no están dentro del alcance de uno, que no son competencia de uno. Reconociendo que nosotros tenemos tres funciones, hacer leyes, hacer control político y hacer gestión. En materia de leyes, nosotros participamos en, y hablo de Hernán Sinisterra, participé en 16 proyectos de ley. Unos que eran autorías o son autorías de este servidor y otros que son acompañados por otros colegas que tuvieron a bien, que hiciéramos algunas iniciativas de ley. Autoría de este servidor fue un proyecto de ley que, por medio del cual se titula por primera y única vez, las edificaciones que están en zonas de Bajamaro. No alcanzamos a culminar sus trámites que ocurrieron en la ley de la República porque nos hicieron algunas recomendaciones. Y esperamos pues en este segundo periodo, si los bonaverenses y la gente, todos los ciudadanos del Valle del Cauca nos den esa oportunidad de refrendar esta credencial, pues vamos a continuar con ese proyecto. ¿Cómo ha sido el recorrido en las veredas, comunas y corregimiento aquí en el distrito de Buenaventura? Bueno, nosotros, pues para todos, no es un secreto, yo nací en el río Raposo, soy campesino orgullosamente. Conozco como el que más sabe la necesidad y la problemática de todos los corregimientos y veredas de este municipio. Pues hemos tenido la oportunidad de estar interactuando permanentemente y buscando la solución a los distintos problemas que tenemos. Porque si en el casco urbano llueve, en la zona rural no es campa. Entonces, esa es una de las tareas que me he propuesto ayudar a gestionar para mejorar, mitigando la problemática que tiene nuestra comunidad en materia de desplazamiento, seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, etc. Entonces, la idea es estar en el Congreso de la República para ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida de nuestros hermanos. Si bien es cierto, la geografía de Buenaventura es bien extensa, pero el casco urbano solamente es el 5%. Ese 95% está en las zonas rurales, sin presencia del Estado, sin atención del Estado. Por lo tanto, si ustedes se imaginan, ¿cuál es la suerte de la gente que vive en las zonas rurales en Buenaventura? Hernán, pidámosle a usted, especialmente a todos los bonaerenses, ¿por qué este 11 de marzo, el día que usted cumple un año más de vida, le tienen que dar ese regalo a usted? ¿O usted está pidiendo cuál es el favor de darle ese regalo? Bueno, ¿por qué deben los bonaerenses acompañar este 11 de marzo votando por la L y el 111 en el tarjetón? Bueno, primero porque soy el único representante de la Cámara que tengo hoy una gran posibilidad de ser congresista nuevamente de la República. Hoy ya tenemos la credencial y es mucho más fácil refrendarla. Por eso es invitarlos a todos para que no nos despistemos, no nos desconcentremos y acompañemos para refrendar esa credencial. Segundo, porque ya tengo la experiencia. Estos cuatro años que tengo en el Congreso, conociendo cómo funciona el Congreso, cómo se puede hacer el trabajo allá de campo. Entonces, eso es una ventaja, porque cuando uno llega allá, créame que uno por mucho que crea saber, allá le toca aprender. Entonces, eso es una gran ventaja, el cual no puedes aprovecharlo en Buenaventura, el Valle y el Pacífico. El otro tema es porque tengo hoy el asiento en la Comisión Cuarta de Presupuestos, el cual aspiramos de nuevo a seguir ahí para seguir jalonando esos recursos que necesita Buenaventura, que necesita el paro cívico, que necesitan atender todas y cada una de las problemáticas que tenemos de déficit en materia de desarrollo, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Para eso necesitamos ya una persona que tenga la relación, que tenga el bagaje, que tenga el recorrido, que tenga el espacio y que conozca para dónde va, conozca dónde debe pisar. Y Hernán Sinisterra ya de verdad tiene ya esa ventaja frente a cualquier otra persona. Entonces, esa es la invitación y las razones por las cuales debemos acompañar a Hernán Sinisterra, porque hay muchas razones, muchas razones que hoy invito a que me acompañen, que me den esa segunda oportunidad para regresar a la Cámara representando, votando masivamente por la L del 111 en el tarjetón de Cámara. Hernán, lo hemos escuchado a usted en diferentes reuniones en las cuales hemos podido acompañar con el equipo de trabajo, como estamos haciendo con todos los otros candidatos, Cámara y Senado, quien tuvo la oportunidad de pautar y creer en el pool periódico de Teleproducciones A, Radio, Pensa, Televisión e Internet. Y en los diferentes recorridos que hemos tenido, lo he escuchado a usted, lo he escuchado a la misma doctora Norris, he escuchado a los amigos del MIGRA también, manifestar, a mí mismo Humberto, Gustavo, manifestar que si la gente no vota por Hernán, vota por cualquiera de los de aquí, de dónde nace esa iniciativa. No, ese es un mensaje que todos los candidatos le hemos puesto de acuerdo, que es que el problema no es Buenaventura, no son los hijos de Buenaventura, el problema es con Buenaventura y con los hijos de Buenaventura, por lo tanto nosotros no podemos enfrentarnos, ni expresar odio, ni resentimiento entre nosotros. Entonces es un pacto de entendimiento que hemos logrado de verdad entre todos los candidatos, y es decir, es que el problema no lo tiene Norris, no lo tiene Milton, no lo tiene ninguna de las personas que hoy están aspirando al Congreso de la República. El problema es del Estado contra nosotros, del gobierno contra nosotros, la falta de oportunidad. Y qué bien que nosotros entendamos y eso podemos irradiarlo en todo y cada uno de nuestros electores. Bueno, pues, que si no, el que no quiera votar por Hernán Sinisterra, vote por cualquiera otro, por Norris, por cualquiera otro de los que aspiran llegar al Congreso, pero que ojalá que la gente participe, que aquí hay votación para sacar tres, cuatro representantes a la Cámara, pero que la gente ojalá vote por lo nuestro, y no vote por la gente extraña, porque de verdad que mañana esos van a legislar en contra de nosotros. Yo tuve la oportunidad, ahora que estaba en la Comisión Cuarta discutiendo el presupuesto del 2018, donde cada uno sale a defender su región. Yo necesito este presupuesto para lo mío, yo necesito para apalancar este presupuesto, yo necesito para apalancar este proyecto. Si sobra, si le resuelve a su problema y sobra, entonces le sirven a uno para decirle, pues yo le ayudo a firmar una proposición para lo suyo. Pero ya nadie defiende primero los problemas, las ideas, las necesidades de otro departamento, de otro municipio, cada uno va a defender lo suyo. Por lo tanto, yo sé que nosotros, y a veces lo pasa aquí mismo en Cali, la gente de Cali para allá no le interesa lo que pasa en Buenaventura, y a veces cuando uno va a defender un tema de Buenaventura, dicen, hermano, ese es tu problema, ya ve, ve, ya te da un tema suyo. A como hay mucha gente que hay que reconocer que han sido solidarios con nosotros, y a otros que no le interesa. Entonces, peor pues otra persona que a veces no tiene el compromiso con Buenaventura. Por lo tanto, hoy la invitación es que nos den esa oportunidad. Nosotros hemos trabajado bien, yo tengo esa conciencia de que el trabajo lo hice. Como congresista, lo he hecho absolutamente bien. He participado en 16 proyectos de ley, he hecho gestiones, yo fui el que gestioné la registraduría auxiliar para Buenaventura, yo fui el que gestioné el aumento de las becas condonables para las comunidades negras, raizales y palenqueras de 1.500 cuando llegué al Congreso. Hoy son más de 5.500 becas que los jóvenes interesados a acceder a esas becas pueden tener más facilidad, más oportunidad de obtenerla. El proyecto del Salsódromo, que se constituye en Patrimonio Inmaterial de la Nación, el proyecto que genera las compensaciones de los impuestos previales para los consejos comunitarios, que ya el gobierno local no van a perder esos recursos, sino que el gobierno nacional compensa a los municipios por esos impuestos que dejan de pagar esos consejos comunitarios. Hoy los municipios los pueden recibir a través de esa gestión, producto de ese articulado que creamos dentro del Plan de Desarrollo. Y eso son ventajas, herramientas para los municipios que tienen en su localidad, tienen esos territorios. Pausa y ya regresamos aquí con el doctor Hernán Sinisterra Valencia, a tu representante y también candidato para que todos y cada uno de ustedes este 11 de marzo le regalen ese voto porque está cumpliendo el año. Marcan la L y el 111, L111, L111. Ya regresamos. Continuamos a ver este espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. Agradecemos al ingeniero Gabriel Ferrer y a la señora Sonia Orozco Ferrer, como también el colegio de la prioridad es un gabalán. Podemos hacer su espacio aquí para poder sacar esta entrevista al aire, ya que tenemos problemas técnicos en nuestra nueva sede que está ubicada en la calle Primera, edificio Radio Ventura, oficina 301, frente al Consejo Distrital Oyo. Ahí sacó dos apartamentos, uno para la tuti y otro para la tabaquera, que van a estar muy, pero muy pendientes de lo que hacen y lo que no hacen los concejales del Distrito de Obrantura. Hernán, esas relaciones que usted logró durante estos cuatro años para el edificio de Obrantura con los diferentes ministros y ministras y con el mismo presidente, lo que se puede hacer por esta ciudad. Bueno, nosotros, producto de nuestra formación, el respeto al individuo, al compañero, al colega, eso logramos dejar una huella positiva, que eso es lo que no queremos borrar, no queremos que se pierda. Y cuando llegué al Congreso, a mí me tocaba cargar un distintivo que le dara uno en el Congreso de la República para diferenciarlo, pues, del resto de la sociedad. Y a mí me tocaba andar con eso para que me dejaran ingresar al Congreso de la República. De cierto tiempo para acá ya no necesitaba más eso, porque ya uno dejó huellas y eso ya le permitía tranquilamente entrar. Y yo creo que usted tuvo la experiencia en los muchos recorridos que usted tuvo allá, donde había gente que paraba de ahí y nunca pensaba que uno era congresista. Pero ya afortunadamente, con el trabajo que hemos venido haciendo, ya dejamos esos legados y hoy, donde sea, en cualquier aeropuerto, ya nos conoce, ya nos identifica, los colegas, los ministros, los directivos, los distintos entes descentralizados, para uno aprovechar esos espacios y alonar recursos. Lastimosamente, hoy no ha habido esa sinergia con el ente local para uno poder aprovechar todos esos espacios que hemos tenido y que hemos abierto en el Congreso de la República y en el Gobierno Nacional para generar bienestar para la comunidad. Esperamos, pues, que las autoridades locales entiendan que los procesos electorales son momentáneos y que de ahí para allá lo que nos combina es a trabajar por el bienestar de la comunidad y en eso tenemos que unificar criterios todos para alonar para un solo lado. Eso, de verdad, es lamentable porque se hubiera podido hacer mucho más. Pero en los pocos tiempos que estuvimos trabajando en sinergia con la otra administración, logramos anonar muchas cosas. Yo gestioné el anillo vial de la Comuna 11, logramos gestionar los 5.800 millones de pesos para el hospital departamental. Desafortunadamente, por el comportamiento de algunos concejales en ese entonces no facultaron la contratación de esos 5.800 millones de pesos. Y como eso, muchos proyectos en el río Raposo, hace unos dos meses me tocó hacer un recorrido por allá y me iba a bañar al río y me dice una de las señoras donde llegamos, me dice, ¿por qué no se baña acá en la ducha? Le dije, no, ¿por qué? ¿Cómo así? Y me dijo, no, usted no recuerda que usted gestionó la construcción del acueducto en San Francisco, Javier Río Raposo, donde nació el doctor Bartolo Valencia Ramos. Y me dijo, qué bien, no me acordaba, porque a veces uno hace las cosas y se olvida, pues, y o no las anuncia. Y de verdad que me fui como curiosidad y a bañarme y a dar agua a las 24 horas, producto de la gestión que hicimos nosotros en compañía en ese entonces con el doctor Bartolo Valencia. Hoy tiene esa comunidad agua a las 24 horas. Ahí vimos, gestionamos el tema de electricidad, iluminación, en el cacao gestionamos plantas y otras cosas que hemos venido haciendo para la comunidad, para la zona rural, porque por ser de la zona rural nunca desconocemos nuestras raíces, nuestras problemáticas, nuestra comunidad. Y lo del casco urbano y la zona rural son temas que nos apasionan y que nos combinan a trabajar diariamente para buscar ese bienestar. Hablando del doctor Bartolo Valencia Ramos, ¿cómo ha sido ese apoyo incondicional? No, Bartolo no da más porque no puede, pero Bartolo 300% comprometido con la causa, apoyando. Ese es mi mentón, puedo decirlo, el cual le agradezco su apoyo y siempre pedirle a Dios que no me permita desfraudarlo porque algo tengo es ser agradecido. Y es una persona que siempre me ha dado la mano, siempre me ha apoyado, a veces me ha impuesto en contra de la voluntad de algunos. Y hoy lo que le pido a Dios es que me ilumine para no ser inferior a ese voto de confianza que le ha depositado en mí. Y a todos los que de verdad confían en mí es también devolverle con esa gratitud y con ese agradecimiento que me caracteriza. Soy un hombre muy cristiano, comprometido con la causa, y siempre es trabajar para ese propósito de ayudar que Buenaventura sea la Buenaventura que todos queremos, ayudar para que el Pacífico se mejore, porque no solamente hemos venido por trabajar por Buenaventura y su zona rural, sino por todo el Pacífico. Hemos venido trabajando por Tumaco, hemos venido trabajando por el Chocó, trabajando por el Cauca y por todos los cuatro departamentos que hemos tenido la oportunidad de gestionar. Y vamos a seguir trabajando, por eso hay muchas colonias de esos cuatro departamentos, tres departamentos que nos van a apoyar. Hay una colonia nariñense en Cali y en el resto del valle que nos están apoyando, hay unas comunidades del Cauca que nos están apoyando, hay unas comunidades chocuanas que nos están apoyando. Yo fui uno de los que me atrevía a enfrentarme con la bancada antioqueña para defender el tema limítrofe de Belén de Bajirá con Antioquia. Logramos hoy que el gobierno, que el Estado, las instituciones reconocieran que eso era un territorio del Chocó y no de Antioquia. Logramos gestionar el tema de seguridad y protección de los líderes y lideresas en la zona del Nariño, más exactamente de la parte pacífica, donde hoy están asesinando a esa gente allá por el tema de la disputa de la tierra. Ahora lo mismo pasó en el Cauca, logramos hacer gestiones para mejorar las condiciones de vida de mucha gente, tanto en la zona pacífica del Cauca como en la zona norte y centro del Cauca. Entonces hoy tenemos la claridad que somos unos, soy un congresista abierto, comprometido con el trabajo y por eso Dios, los bonaverenses, los vallecaucanos, me dan esa oportunidad de refrendar esa credencial marcando la L-111, como usted lo decía, pidiéndole a todos con mucha humildad, con mucho respeto, que me den esa oportunidad de cumplir un año más de vida, pero celebrando con esa refrendación de esa credencial marcando la L-111 en el tarjetón. Yo le escuché esta frase al amigo Lucio Viera, que la política es cambiante, dinámica y hasta sucia. Los que hace cuatro años lo apoyaron ustedes, hoy han cogido otro rumbo. Hoy son más los líderes y de iglesias comunales y comunitarios que lo están apoyando ustedes que los mismos concejales. ¿Cuántos concejales hoy están apoyando a Hernández y a la Valencia? Bueno, nosotros, ahí hay varios concejales, yo creo que más de cuatro, que nos están apoyando, han manifestado su apoyo, de apoyo incondicional, pero hoy es todo lo que tengan a bien, apoyar no a Hernández, sino a una causa. ¿Puedo decir los nombres o no a los concejales? Hay dos que, por el Partido Liberal que puedo mencionar, la Tatiana Palacio y Wilson Rodallega, que hoy están, han manifestado, casualmente Wilson Rodallega es el presidente, coordinador de la campaña, subcoordinador de la campaña, coordina la parte política. Tatiana hizo una reunión majestuosa en estos días, donde manifestó el acompañamiento incondicionalmente a la campaña. Los otros, no puedo mencionarlo por tema de... Partidos, ¿no? Partidos, pero también me han manifestado su apoyo incondicional y sus líderes y sus lideresas nos están acompañando. Y muchas otras organizaciones, ayer casualmente, para que la gente sepa, que no era un cierre de campaña de Hernán como tal, sino que cerramos campaña en Buenaventura con un apoyo de una fuerza política en Buenaventura, más conocida como la Fuerza de la Escoba, el extinto... Colón Caicedo, Porto Carrero. Porto Carrero, para que no van a decir, no, es que esas dos, tres personas, esa manifestación era de un grupo que adhiere a nuestra campaña. No era un cierre de campaña como tal, porque si hubiera sido un cierre como tal, habíamos concentrado más de 20, 30 mil personas. Esto no es tratar de llenar tarismas, es tratar de llenar las urnas, ¿no? Sí, aquí necesitamos llenar las urnas, por eso no hicimos un despliegue para concentrar tanta gente ni hacer tanto estrago, sino era hoy fidelizar los amigos, dejarlos que sigan haciendo el trabajo y que el día domingo 11 de marzo salgamos a hacer el trabajo, que eso es lo que en última vale la pena, eso es lo único, en última lo que cuenta, es los resultados en las urnas el día domingo después de las 4 de la tarde. Le recordamos a todos nuestros contables televidentes que estamos en nuestra nueva sede, en nuestra nueva oficina, que están ubicadas en la calle Primera, calle Primera, edificio de Radio Buenaventura, oficina 301, frente al Consejo Digital. Durante estos 6 años que estuvimos en San Andresito, parte baja, edificio Copercol, mis agradecimientos al doctor Seferino Mosquera Murillo, a toda la Junta Directiva de Copercol, como también a doña Elisa, a la secretaria, a todo y cada uno de ellos, mil, mil gracias por ese apoyo incondicional que nos brindaron durante estos 6 años. A todos los amigos y amigas de San Andresito que me apoyaron durante estos 6 años, gracias, la amistad sigue siendo la misma, muchas gracias por esos 6 años que estuvimos ahí, que nos apoyaron rotundamente, gracias, gracias, mil gracias por la vida y buena por sus cambios, y TV Yo Producciones sigue avanzando, sigue creciendo para aquí, para todos los bonenses. Pausa y ya regresamos a la parte final de este espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad, un espacio directamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado del viento. Hoy nos acompaña el representante Hernán Sinisterra Valencia, representante de la Cámara y que le pida a todos y cada uno de ustedes, los bonenses, que le den un regalo el día de su cumpleaños, el día domingo, marquen la L y el número 111, L111, L111 y ese será el mejor regalo que ustedes le dan a Hernán Sinisterra Valencia para que nos sigan presentando con los detalles allá en Bogotá a través de la Cámara Baja. Ya regresamos. Ya llegamos aquí a la parte final de este espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad, un espacio directamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. Bueno, más allá de los equipos ya están buenos, porque nos cayó agua por todos lados, así que están un poco averiados los equipos, vamos que mañana, ya pasa mañana, puedan entrarme a los equipos para seguir pues con toda la información que requieren ustedes, los bonaverenses, lo que está pasando en los cierres de campaña que hubo el día, ayer, domingo, domingo, en los cierres de campaña. Hernán Sinisterra Valencia, allá para terminar, ese bonaverense que está escuchándolo, viéndolo, ese hombre o mujer que aún está indeciso, ¿por qué hay que votar por una sinisterra Valencia? Yo quiero decirle a ese bonaverense que nos está viendo, pedirle con todo el debido respeto que nos den la oportunidad para trabajar desde el Congreso de la República para Buenaventura. La comunidad hizo un gran esfuerzo con la movilización del paro cívico, pero si no nos movemos en el Congreso de la República a nivel nacional, todo el esfuerzo queda perdido. Yo estoy comprometido para que en el Congreso de la República podamos hacer realidad todo ese querer de ese paro cívico. Ya conozco, ya sé para dónde voy, tengo la capacidad de hacer la gestión, de darme la pela en el Congreso y en el Gobierno Nacional para conseguir los recursos, para atender el tema de agua potable, el tema del cantarillado, el tema de educación, el tema de la ciudad hospitalaria, el tema de la zona urbana y rural de Buenaventura, el tema del déficit educativo, el tema de nutrición de los niños, el tema de la salud que nos aqueja. Deme la oportunidad, no se van a arrepentir de ayudarle a un parroquiano, a un auténtico representante por Buenaventura, para que defienda los intereses allá donde debemos de estar. Los problemas están en Buenaventura, pero las soluciones están en el Congreso. Y yo tengo la capacidad de gestionar, ya lo he demostrado, ya he hecho mucho por Buenaventura, y creo que tengo capacidad para hacer mucho más, porque ya conozco para dónde voy. Por lo tanto, deme la oportunidad de reelegirme como representante a la Cámara para representar los intereses de Buenaventura, del Valle y el Pacífico. Marcando la L y el 111 en el tarjetón. Eso ahí está, ¿no? Repito otra vez, otra vez, repito otra vez. Marcando la L, sencillamente. Deme la oportunidad, marcando la L y el número 111 en el tarjetón, como lo están viendo ahí. Sencillamente con eso están reelegiendo a Hernán Sinisterra y me están dando la oportunidad. Como regalo de cumpleaños, esa refrendación de esa credencial el domingo, y los espero aquí a pocos pasos a la calle La Virgen, donde tenemos nuestra sede política para que podamos celebrar esos cumpleaños de esa refrendación del Congreso de la República para que trabajemos juntos por Buenaventura. No se olviden, el domingo es la tarea. El domingo tenemos el compromiso de reelegir a este servidor, Hernán Sinisterra, más conocido como L111 en el tarjetón. L111, L111, L111. Por favor, búsqueme las imágenes ahí del partido ayer que estuvo aquí el senador de la República, Juan Carlos Martínez Sinisterra, pariente suyo, ¿no? Como primo, ¿no? No, primo no, pero sí somos parientes. ¿Tenemos Sinisterra? Sí, ahí somos de la misma región. Sí, orgullosamente. Él es de Timbiquí. Él es de mi primo. Sí, claro, sí somos parientes, nos respetamos. Nunca le hubo escuchado una mala frase acerca de usted. Ni de él a mí, ni de yo a él, porque de verdad, sobre todo prima el respeto y el cariño que nos tenemos mutuamente. Entonces la imagen del senador Juan Carlos Martínez, Noris Cano, con el 113 a la Cámara del Estante, y William, 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 con el número 4. Pero mándenme acá primero, terminamos y mandamos lo de Noris, por favor. Terminemos acá. Muchas gracias a todos, Hernán, muchas gracias a todos. Está aquí entre la comunidad. A usted, a los incontables oyentes, a su equipo de trabajo. No olvidemos la cita con la democracia este domingo 11 de marzo, marcando la L y el 111. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que nos tengan ahí en esa mente para tomar esa decisión tan responsable como es la que nos vamos a asumir. Hernán Sinisterra, L111, L111, L111. Ahora nos vamos con las imágenes de Noris Cano, William Rodríguez y Juan Carlos Martínez Sinisterra en el partido que se jugó ayer con las estrellas aquí en la cancha de la independencia. Chao, 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 los quiero mucho. Un saludo a Juan Carlos porque tiene muchos fines y les tenía la verranca para Juan Carlos Martínez. A ver, quisimos hacer la diferencia. Quisimos hacer algo que tuviéramos divirtiéndonos, algo que tuviéramos todos compartiendo. Y de verdad que la idea que nació a través de Juan Carlos Martínez fue esta. Y que muchos jugadores, por ejemplo, Rícar es pariente mío. Entonces, él se ofreció también para hacer este homenaje a esta campaña. Entonces, estamos muy contentos porque toda la gente realmente nos ha asistido. Están aquí disfrutando de esto. Queríamos en un sitio que fuera algo abierto, que no tuviera la gente que estar con mucho calor y mucho menos muy apretado. Por eso estamos hoy aquí. ¿Importante escoger Buenaventura como el cierre de campaña? Claro que sí. Yo soy de aquí y por eso tenía que ser aquí en Buenaventura. Le dije al doctor William, yo quiero que el cierre de campaña sea en Buenaventura para que nuestra gente nos sienta más y palpe más a su candidato y que intercambiemos con ellos. Ustedes, todos los niños, cómo quieren con Noris, cómo quieren con William. Por eso estamos hoy aquí. Bueno, invite en esta última semana a todos los que no se han decidido para votar por Noris y por William Rodríguez. De verdad que invito a toda la comunidad bonaverense que el 11 de marzo salgamos muy temprano a votar por Cámara marcando Opción Ciudadana número 113 y para Senado marcando el logotipo del partido Opción Ciudadana y marcando el número 4. A ver, yo considero que cuando se ha firmado un acuerdo de paz se tiene que demostrar que estamos en paz. El deporte es paz, la cultura, la recreación. Y aquí con la vieja gloria del deporte que han querido apoyar nuestra campaña, la de Noris como representante de la Cámara y la de William Rodríguez nos ofrecieron este homenaje. Se lo recibimos y hoy estamos en Buenaventura con todos los bonaverenses celebrando. Bueno, el cierre de campaña, ¿qué espera usted en esta última semana que queda? A ver, tuvimos una manifestación muy importante en Jamundí el viernes. Ayer sábado en Palmira Majestuosa. Hoy estamos en Buenaventura, estamos viendo la presencia de la gente. Mañana vamos a Popayán y a partir del día martes en Recinto Cerrado vamos a seguir visitando el departamento del Valle del Cauca. Bueno, la invitación para todas las personas que aún no se han decidido para que voten por ustedes. A ver, yo invito a los bonaverenses a que voten por Noridel Carmen Cano, 113 para la Cámara y William Rodríguez, el 4 para el Senado. Los amigos de Juan Carlos Martínez Sinisterra, su amigo, fiel, el amigo que usted quiera acompañar. Invitamos a todo el pueblo bonaverense que nos acompañen de manera decidida el 11 de marzo a los candidatos de Oción Ciudadana, Noris Cano, 113, Cámara y William Rodríguez, 4. Son los candidatos de Oción Ciudadana los que representan el pensamiento político y el liderazgo de Juan Carlos Martínez, bonaverense. Ayúdenos a llegar al Congreso de la República con Noris Cano y William Rodríguez. Tengan claro, nadie hará más por nosotros que nosotros mismos. La comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad.